Bueno, este... muy molesto porque un descuido de la defensa y vino el gol de la visita. Estábamos jugando muy bien, perdimos ocasiones clarísimas que no concretamos, pero creo que es posible allá ganar. Así como hemos jugado hoy día, los goles que se han perdido allá tenemos que asegurarlo. Estamos confiados de que podemos sacar un buen resultado allá todavía. ¿Has lesionado? Sí, ahorita estamos con Luis Valladares, el defensa que salió lesionado primer tiempo. Sufrió un pequeño estirón y por eso el cambio de primer tiempo. Claro. ¿Cómo está económicamente solventándose esta etapa departamental a Huaca? Ahí, ahí ya haciendo actividades y apoyo también de amigos que están afuera. Y actividades, polladas, bingo, y así sacamos adelante este campeonato. Claro, los refuerzos que han venido para esta etapa. Sí, muy bien, muy bien. Alonso, Paul, Jairo, Romero. Buenos refuerzos. Pero aquí hoy día se jugó bonito, un bonito partido. Como le digo, la Huaca se perdió goles hechos y como se han dicho, los goles que no hace, te la da siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.